Se acerca la temporada regular y con ella llegan nada más ni nada menos que Jason Wirt y Bryce Harper. Dos jugadores que lo hacen todo. Batean y atrapan, atrapan y batean. Dos grandes que no se van a cansar de sacarla del estadio. Mets de Nueva York contra Nacionales de Washington. El jueves 9 de abril a las 12 horas en vivo por Wynn Sports.